El rector de la Institución Educativa Técnico Industrial, Antonio Álvarez Restrepo, brinda un mensaje a la comunidad estudiantil, a sus familias y a los docentes frente al proceso que se está viviendo en cuanto a la educación en estos tiempos de pandemia. Muchas son las inquietudes que se generan en los estudiantes y padres de familia en torno a la educación de sus hijos, especialmente en el cómo terminará este año lectivo al no poder realizar muchas actividades normalmente. El año lectivo no se pierde porque se esté en esta situación, sino que se debe tener una atención y un permanente contacto con nuestros compañeros docentes, padres de familia, a fin de que podamos atender las situaciones que en la comunidad se nos presenten en esta situación. Si bien toda la comunidad educativa se preocupa por esta situación, los estudiantes de grado décimo y once son los más afectados, debido a que deben realizar sus proyectos de grado y prácticas para poder graduarse. Y especialmente a los estudiantes de grado diez y once, también un mensaje de que no se desesperen, si no han podido realizar las prácticas, ya efectivamente, en este momento la institución está orientando el trabajo con la media técnica diez y once en los proyectos de grado, fortificando la parte cualitativa de los proyectos, se está trabajando permanentemente en ello, están los equipos de docentes con los estudiantes trabajando ya eso, buscando que puedan realizar la práctica, como efectivamente nuestra modalidad son prácticas, son mecánicas, industrial, mantenimiento, se requiere la práctica. Estamos esperando las condiciones y la orientación también para ir posibilitando que estas prácticas se puedan realizar. La institución educativa también está atenta al envío de propuestas y protocolos, con el fin de poder habilitar por lo menos a los grados superiores para que realicen sus prácticas académicas y puedan graduarse, además, para que muy pronto los estudiantes puedan regresar a sus clases normalmente. Entonces, queremos comentarle a toda la comunidad que la institución se acoge a la orientación del departamento de la no presencialidad al momento, que se está en la tarea de realizar las gestiones pertinentes para garantizar un muy pronto regreso a la institución. En eso estamos comprometidos todos, consejo directivo, docentes, estudiantes y la administración municipal, en que este tiempo que sigue vamos logrando las condiciones para que la institución pueda garantizar el regreso próximo a clase.